hacelo bien pase lo rico vaya este teniendo bien si vamos a ver cuánto yo por eso ni los trajes yo para quebrar y no no a primero las damas primero la fila india por favor La fila, la fila. La fila, la fila, la fila. 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 La fila, la fila, la fila. La fila, la fila, la fila. 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 La fila, la fila, la fila. La fila, la fila. La fila, la fila, la fila.